¿Te gustaría conocer los secretos de los pasajes más audaces del romanticismo tardío? ¿Quisieras contar con más recursos para interpretar o componer desde una óptica patriádica? La llamada teoría neorrimaniana aparece como respuesta a problemas de análisis que asociamos con determinados tipos de música fuertemente cromática, música que utiliza triadas consonantes como sus acordes de referencia, pero que no se encuentra unificada tonalmente a través del uso de escalas o colecciones diatónicas. Este corpus teórico tiene su origen en los escritos de David Lewin, quien a su vez toma como punto de partida ideas del teórico Hugo Riemann. El enfoque neorrimaniano retoma o recupera ideas trabajadas por teóricos armónicos del siglo XIX, conceptos tales como transformaciones triádicas, maximización de tonos en común, dualismo armónico, conceptos que integra a través del uso de técnicas ya establecidas para el análisis de la música, atonal del siglo XX. A través de este curso vamos a trabajar conceptos importantes de los teóricos neorrimanianos, tales como los ciclos hexatónicos, las regiones Feitzman, el concepto de agente de descarga funcional, como así también el uso de redes acústicas tipo tonets, como una herramienta para cartografiar todo tipo de progresiones triádicas. Recursos que pueden ser muy útiles para cualquier intérprete o compositor interesado en profundizar en la lógica detrás de los pasajes más complejos e inaprensibles de la práctica romántica tardía. Así que bueno, los invito a todos a sumarse a este webinar sobre teórica neorrimaniana. Un saludo y nos vemos pronto.